Entre amigos, compañeros, compañeros de escuela, compañeros ex empleados, asesores, gente que estuvo siempre dentro de mi entorno. Usted comenzó en la industria metalúrgica, ¿no? Yo estudié en la Escuela del Trabajo de Villa María. Trabajé 10 años en la empresa IMED de acá de Generaldeza. Y en el año 73, en octubre, empecé mi actividad privada. Y hasta hoy sigo haciendo cosas. Si bien me desligué del trabajo de que yo dejé el taller, la empresa o como quieran llamarle, sigo haciendo otras cosas. ¿En esa actividad privada ya allí se llamaba Industria Escafarati? No, no, no. ¿Cómo comienza esa actividad privada? ¿Con qué nombre, en qué lugar? Empieza en la calle Jujuy al 152 en un garaje. ¿En un garaje? En un garaje. Ahí empieza. Después tengo el primer galpón en la calle Jujuy hasta el año 80. En el año 80 nos trasladamos sobre la ruta. En Juan Pablo II al 525, que los galpones todavía están. Hasta el año 2004, 2005, que los trasladamos al predio donde están mis hijos, con su empresa Dirige, que es de ellos, no es mía. ¿Qué recorrido ha hecho, no? ¿Qué recorrido ha hecho? Sí, ha sido un recorrido fructífero, digamos. Amplio, pero bueno, es la forma de crecer, de hacer cosas, de seguir haciendo. No hay otra. Acá están sus hijos, Alina. Ariel. Ariel, sí. Alejandro. Y Alejandro. Bueno, contentos, ¿no? Sí, la verdad que son muchos años. Uno no lo va exteriorizando, porque día a día vamos materializando situaciones que van ocurriendo y aplicando lo que nos ha enseñado, nos ha transmitido durante tantos años con el EGEP. Ajá, está bien. La emoción gana, ¿no? Sí, la emoción gana. Bueno, ¿qué enseñó? Si yo te digo, ¿qué enseñó y qué transmitió? Decímelo en una palabra. Bueno, siempre destacamos de él, que es una persona muy sencilla. Bien. Tiene ideales muy altos, él siempre va a perseguir sus ideales. Vos vas a la casa de él y te está hablando qué hay que hacer, qué hay que reformar, qué hay que modificar. Y uno siempre trata de seguir por detrás de él, más o menos, los conceptos. Tenemos algunas banquineadas, pero bueno, venimos bien. ¿Detiene alguna vez o todo el tiempo está pensando qué hacer? Es, continuamente está pensando, lee el diario. Ve, si hay uno que le va bien, ya se le busca una idea para seguir adelante. Así que bueno, y mi mamá también siempre al lado de él, presente y llevando a los bancos y que no se le pase el punto y coma y que el cheque no se olvide de ser depositado y todo. Así que bueno, han formado una pareja de trabajo y una pareja familiar muy linda. Alina, ¿algo para decirle a papá y...? Quiero decirle a mi papá que estoy súper orgullosa de él y de mi mamá, de que han hecho, como dijo mi hermano, un re buen equipo. Porque no es fácil trabajar con la pareja. Yo no estoy en el rubro, pero me enseñó un montón de cosas como la responsabilidad, como el amor al trabajo, como el amor a la vocación y ser sobre todo fiel a uno mismo y si uno se equivoca siempre tiene que pedir perdón. Eso es lo que él me enseñó y bueno, mi mamá, la tenacidad, el ejemplo, la responsabilidad, la constancia, el no bajar los brazos, el seguir adelante. ¿Cuál es el presente de usted hoy? ¿A qué se dedica? Me dedico a administrar los alquileres del departamento. Y la construcción de otro edificio. Creo que no nos dimos cuenta, creo. No es fácil, como dice ella, trabajar, ser marido, mujer y trabajar juntos. No es fácil, pero se puede, se puede, se puede. En lo posible, en casa, a lo mejor uno tiene que levantar un poco más la voz, que en este caso soy yo, y él escucha, se calla la boca y después habla y explica. Pero lo volvería a hacer, con los ojos cerrados, lo volvería a hacer. ¿Cuál es el presente de Industrias Cafarati? Industrias Cafarati dirige, seguimos haciendo estructuras metálicas, hemos ido pasando, nos ha dado el lugar a poder hacer mejoras, a hacer nuevas adaptaciones a los muchachos, a las máquinas, a la informática, que se hacía un poco distinto a lo que hacía él, nos ha dado la posibilidad. Y bueno, hoy en día seguimos fabricando estructuras metálicas, mejorando y aplicando las reglas del buen arte, como nos enseñó. Bueno, algo más para agregar, hay mucha gente del recuerdo también, ¿no? Agradecerle a todos, sí. Agradecerle a todos los que han podido venir, muchos no han podido venir, algunos los tenemos en recuerdo, porque han sido parte siempre, en algún momento de la empresa. Y bueno, agradecerle nada más y seguir adelante, y que nos podamos seguir juntando dentro de un tiempo, para festejar un poco más. ¿Se te olvidó alguien en esa hoja o no? Estaban todos. No, creo que estaban todos, creo que me faltó pedir perdón, para los que no atendí bien. Y siempre la parte que yo me ha tocado decir y agradecer a los que me salieron de garantía, me liquido. O sea, no puedo contener. Yo solamente quiero decir algo. A la gente, a los vecinos de la calle Jujuy, donde estaba el taller, que jamás se quejaron que él a las cuatro, cuatro y media de la mañana, empezaba a trabajar y a hacer bochinche. Pero nadie se quejó. Con la moladora, puliendo lo que habían soldado la tarde anterior, nunca, nadie, jamás vino a golpear la puerta y a decir, escapar a ti, deja de hacer ruido, nunca, jamás. Qué bueno eso, qué bueno. ¿Te acordás de algún nombre, de algún especido de ese vecino o vecina de San Luis? Sí, está Ollarzábal, Iroga, Ulañero, Ulañal, Rondal, la cosa, la... La mamá del negro. La mamá del negro. Fueron parte del inicio. Se me vuelve a la... Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias.